¿Cuánto tiempo ha pasado? Ni te has de acordar de mí Quizás se te haga extraño Aún sigo pensando en ti Y dime cómo me olvidaste que no puedo Y dime cómo te arrancaste ese dolor Sé no fuiste tú Sé bien que fui yo el que falló Discúlpame si te lastimé Si no te entregué mi corazón Como un día prometí hacerlo Te juro que yo no lo planeé No estuvo en mi mente perderte Pero es muy tarde el daño ya está hecho Sucidieron tantas cosas Y matamos la esperanza De ser uno tú y yo Y dime cómo me olvidaste que no puedo Dime cómo te arrancaste ese dolor Si no fuiste tú Sé bien que fui yo el que falló Discúlpame si te lastimé Si no te entregué Si no te entregué mi corazón Como un día prometí hacerlo Te juro que yo el que falló Te juro que yo no lo planeé No estuvo en mi mente perderte Pero es muy tarde el daño ya está hecho Sucidieron tantas cosas Y matamos la esperanza De ser uno tú y yo Ahí quedamos chiquititas Luis y Ramón ¡Gracias!